La tierra infinita desde sus albores guarda en su regazo Un pueblito soñado por toda la vida como el paraíso Y todo el mundo grita tu nombre glorioso con el armante ya Arauca, 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 la tierra Llanelos que en la independencia dejaron su raza Arauca, Arauca, Arauca Tierra de llanelos que en la independencia dejaron su raza En Arauca traficamos música